Esto es Colombia. Esto es Colombia. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Bucaramanga. Bienvenidos a Bucaramanga. Esto es PJTour Latinoamérica. Bienvenidos a Esto es PJTour Latinoamérica. Mi nombre es Santiago Rivas de Colombia. And I'm Finley Ewing from Dallas, Texas. Estoy aquí con mi amigo Finley, que estudiamos junto a la Universidad de Texas Tech. Quería mostrarle Bucaramanga desde el cielo y desde la tierra. No puedo esperar. Vamos. Esto es PJTour Latinoamérica. Uy, qué grande este mar. Ah, ve. Volando solo. ¿Listos? Vamos. ¿Con quién voy yo? I'm going to enjoy the last 30 seconds of my life. Calidad. Entonces, ¿qué? Bien o no, Santiago. Mucho gusto. ¿Y esta vuelta qué? No, este. No, este. No, este. Oh, de Texas. Sorry. No, porque. País. No, I'm going to play. No, tampoco. No, no, no. No, no, niña. No, no. No, niña. oh my god 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 oh what a hell this is this is my camera I'm going to go ahead I'm going to go ahead I'm going to go he said Finley we're flying ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Qué bueno! ¡Selicidades! Estoy temblando. Irreal. No me siento que está en el mundo. Está en el aire. ¡Feliz! ¡Vamos! ¿Cómo fue? Estoy shaking. Oh, Dios mío, estoy nervioso. Estuvimos tan alto. Estoy muy feliz de que estuvimos vivos. ¿Cómo rápido vas? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡No lo hicimos! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 From Roberto de Vincenzo y Chichi Rodríguez to Ángel Cabrera and Johnny Vegas, Latin America has always been a cradle for world-class golf talent. Now, every year, the PGA Tour offers the opportunity of direct access to golf's biggest global stage. PGA Tour Latino America was really developed for an opportunity for the elite players to get better opportunities to play at higher levels competing on a consistent tour across the region. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Que el PGA Tour se fije en Sudamérica. Yo creo que eso va a ayudar mucho que crezca el golf allá. PGA Tour Latino America has become the place for the aspiring Latin golfer to advance his career. The goal is to be one of the top five money earners. Those five, los cinco, move up a level to the web.com tour, just one step away from PGA Tour status. Voy en el camino correcto hacia mi meta final. Este Tour nos da la oportunidad de dar ese paso. El PGA Tour Latinoamérica fue la base del poder estar acá. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder jugar el PGA Tour Latinoamérica y aprendí mucho y fue una gran experiencia para mí ya que soy un profesional hace muy poco. Pues me ayudó a dar el paso hacia adelante a coger la tarjeta del web. Fue una gran experiencia para mí. Jugar en Sudamérica, poder estar aquí es algo que se lo dejo al PGA Tour Latinoamérica. Simplemente saber que nosotros tenemos al final del año tú te puedes pagar todo lo posible y si estás en los primeros 10 ya tú te garantizas que subas al próximo Tour. Que hay algo que uno está buscando uno sabe que todos nosotros queremos estar en el próximo nivel. Nos enseñan y nos tratan como profesionales de golf que es lo que somos y todo lo que hacemos aquí es una práctica para pasar al siguiente nivel para web.com y para el PGA Tour. A different culture every week that's part of the excitement of PGA Tour Latinoamérica. In just 3 years the Tour has grown to 16 tournaments in 10 countries and reaches from the Caribbean to the tip of South America. With events spanning 8 months there are plenty of opportunities for success. es un privilegio cualquier persona que venga a jugar este tour porque pueden decir mira yo viajé por todo Sudamérica ya conozco 6, 7, 8 diferentes culturas. es una experiencia es una experiencia única tantos países tantos lugares excelentes como campos y ciudades y para mí me encanta la comida yo soy fanático de la comida. quiero dejar el nombre de mi país en alto cada vez que voy a algún país estoy en algún torneo trato de dar lo mejor de mí para que nuestra bandera siempre esté en el podio. es un orgullo pertenecer a este tour a esta gran familia que de a poco se va formando aquí en Latinoamérica es un orgullo tener la posibilidad de competir en el patio de nuestra casa por así decirlo y tener la chance de llegar a Estados Unidos que es lo que yo más anhelo. 6,000 yards? es un poco down hill como ven ok 5,000 5,000 bueno, let's hit it come on we're going to get halfway there no yaus that's our 1,000 yard drive coming up the season gets underway in Colombia and we enjoy a Bucaramanga delicacy salud esto es PGA Tour Latinoamérica bueno, Finley te traje hacer dos cosas que nunca he hecho en tu vida primera tirarse de él en parapente y la segunda probar hormigas oh my god oh my god you're out of your mind you eat one I eat one one on one at the same time oh my god a freaking ant a freaking ant are you kidding me yeah and we have to say salud salud is this serious? it's serious we're going to eat it oh my god salud salud it's great yeah yeah it's good but it's an ant oh my god oh gracias Santi terrible Ritoque Golf Country Club played host to the 67th Arturo Calle Colombian Open presented by Diners Club with more than 160 parks Bucaramanga is known as La Ciudad de los Parques just to the south is Chicamocha Canyon and in the national park you can paraglide, zipline or ride an aerial cable car to take in the natural beauty players from 20 countries started the event but the battle for the championship came down to two colombians in the third round Caliz Manuel Merizalde was eight under par for the day when he came to the par 5 18th hole he had 219 yards for his second shot I was worried about hitting a solid 4-4 to the left of the flag and when I saw the ball I was flying to the right looking for the hole and it really hit very well the 33 year old's eagle completed a 10 under par round of 60 the lowest round in the three year history of PGA TOUR LATINO AMÉRICA the fans at Ritoque almost got to see history again in the span of just a few hours another Colombian, David Vanegas, nearly equaled Merizalde's 60 the 27 year old from Medellin made seven birdies and an eagle for a 61 he took a two shot lead over Merizalde and Rick Cochran into the final round Banegas is trying to earn his maiden victory in his own national open In the final round, Banegas showed strong nerves as he marched to victory he fired a two under par 68 increasing his margin of victory to three shots he's the early order of merit leader in the race to move one step closer to the PGA TOUR next season Banegas is the third Colombian to win on TOUR and the first to win in his home country it's another sign of how PGA TOUR LATINO AMÉRICA is helping improve the game in Colombia three other Colombians join Vanegas in the top five our host had a good week as well Santiago Rivas tied for 12th and Finley Ewing tied for 25th here's a look at the crowded Los Cinco Rays at the end of the season the top five earn status to play on the Web.com TOUR next year the only way to gain access to the PGA TOUR up next our host eats some traditional Colombian food perfecto and we get a tip you can use on the course I'm Jorge Fernández Valdez and this is PGA TOUR LATINO AMÉRICA welcome back to this is PGA TOUR LATINO AMÉRICA Hello, I'm Jorge Fernández Valdez and for you who are thinking of starting to play golf I recommend that when you go to the field you go to play, you go to play with your friends and if you are competing I'm going to compete in a good way but you always want to play the game and enjoy the game I was a kid I would do it and it gave me a lot of results and now I'm a kid y trato de seguir haciéndolo, así que si van a empezar a jugar el golf, les recomiendo que sigan esos consejos. Finley, te traje al mejor restaurante Bucaramanga, la mejor comida colombiana, La Puerta del Sol. ¿Qué es bueno comer aquí? Todo. ¡Claro! Bienvenidos al restaurante La Puerta del Sol. Bienvenidos a Bucaramanga. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Esta es nuestra comida y queremos que la disfruten. Queremos que vivan las tradiciones, nuestra cocina santandereana y en verdad es un placer tenerlos acá y que muestren nuestra cocina y nuestra ciudad y nuestro país. Bienvenidas. Finley, empanadas típicas colombianas, las mejores. Probalas. Le pones un poquito de pique de este ajicito encima. Mira, lo ve. Tan. Y... adentro, el mordisco. Perfecto. ¿Qué fue creciendo aquí, comenzando en el juego, acceso a golfcourses, clubes, todo eso? No es un deporte grande en Colombia, está empezando a crecer. Entonces fue difícil para mí involucrarme en los torneos, en empezar a competir. Pero una vez empecé a jugar bien y tuve mis profesores junto a mí, fue mucho más fácil. Representé a Colombia en muchos torneos. Pero eso me ayudó a que la federación en realidad fue la que apoya a que nosotros representemos a Colombia y salgamos del país y representemos nuestro país, nuestro continente. En Japón, por ejemplo, jugamos un torneo. Eso fue lo que me ayudó y ha pasado con muchos otros jugadores, ir a jugar a Estados Unidos. Que al final es la meta o el sueño que yo tenía, era poder competir en el mejor circuito del mundo que es ir a jugar con aficionado en Estados Unidos. Pero antes, antes era mucho más difícil jugar en Estados Unidos. Me di cuenta que todos ustedes tienen mucha oportunidad y lo hace un poquito más fácil. Pero lo disfruté en Colombia, espectacular. Me encanta. ¿Cómo se siente que Colombia está preocupada en golf? Es genial porque yo ya gradué el año pasado y me convertí pro y ahora que tenemos la PGA Tour de Latinoamérica que nos da acceso a la web.com Tour. En la PGA Tour. Esta es la mejor oportunidad que tengo para construir una carrera en golf, no solo estar a casa y jugar un montón de otros eventos de mini-tour que no pueden ayudar a mi carrera. Es divertido, me parece súper gracioso que estudiamos juntos en Texas Tech, en Lubbock, Texas, y ahorita estamos en Bucaramanga jugando un torneo juntos. Es increíble. Increíble. Salud. Coming up, we've got five questions for México's Armando Villarreal. Muy fácil, teletransportación. And we chill out in the old city of Girón. Por los lados, por la cuchara. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Yo soy Rafael Campo y estás viendo Esto es PGA Tour Latinoamérica. It's time for five questions. Will we get to know a player a little better? This week's guest is tour rookie Armando Villarreal of Mexico. Por un día. Me encantaría algo extremo. Si puede ser por un día. Nada más. Empecé a los seis años y solo empecé porque quería manejar el carrito de golf. Es más de una, pero callos de hacha, de Sinaloa, Aguachile, cualquier comida que haga mi mamá en mi casa, es mi favorita. Hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, no trabajas un solo día en tu vida. Entonces, mientras, pienso que mientras siga jugando golf, voy a, no voy a trabajar ningún solo día en mi vida. No, la verdad, muy fácil, teletransportación. No, este, ahorrarme las horas de vuelo, de viaje, de cansancio. Pero, si me pudiera teletransportar por todos lados, sería mi máximo. You know, there's a beautiful city here. How old do you think this place is? Well, bueno, Giron, Giron es, fue fundada en 1630, entonces tiene casi 400 años. Aquí estuvo Simón Bolívar tres días, se bañó en una de las mejores, en la piscina. Simón Bolívar, como sabes, fue nuestro libertador. ¿Quieres ir a caminar, a mostrarte la mejor? Sí, perfecto. ¿Vamos? Sí. Finley, te voy a mostrar la Basílica San Juan Bautista, que entremos a verla. I'm going to show you el cholado. Es como un helado colonial, que tenemos. Aquí estamos. So, what exactly am I getting here? Esto es un cholado, está a base de hielo, le echan unas salsas, que las ves, este tipo de salsas, y fruta. Best fruit in the world. You're going to like it. Very good. I love sweets anyways. This will be perfect. Oh, look at that. How do you even start with that? Muchas gracias. Eso se lo voy a invitar yo. I don't even know how to start with this. Where do I start? Yo solo cogelo y te lo me come. Y por los lados con la cuchara. Chupa, chupa aquí. That's so good. It's amazing. It's a mess. Suck, suck. Eso, vale. Tuve un buen día. Yo también tuve un día espectacular. Muchas gracias por acompañarnos. Thanks for watching.